¿Qué es la BMW F800 GT? ¿Qué buscamos? No solamente una conducción deportiva, sino también el poder hacer viajes en rutas más largas. Carenado completo, es una novedad la moto, 5 caballos más de potencia, con un motor mucho más vigoroso de lo que nos tenía acostumbrado este modelo, sobre todo en la zona media. Mil kilómetros hemos hecho con esta moto, bastante cómodos, no hemos acabado cansados. Vascurante un poquito más largo y luego, por supuesto, todo lo que nos tiene acostumbrado BMW. Pues bueno, el amortiguador de dirección, que en parado prácticamente no se nota y en la conducción le da una estabilidad tremenda. Tremenda, ordenador de a bordo, seguramente el más completo que hay en el mercado, que lo tiene BMW. Frenada, encargada a Brembo, con ABS. Depósito debajo del asiento, lo que hace que el centro de gravedad sea más bajo y la moto vaya mucho más fina en todo lo que es curvas. Y bueno, toda una gama de accesorios que BMW nos ofrece para este modelo de moto. Y bueno, lo mejor para que la conozcáis a fondo es que os leeré la prueba y ya sabéis, portalmotors.com, donde encontraréis todo sobre esta moto y por supuesto, sobre todas las que se fabrican actualmente. Saludos, BMWs. ¡Suscríbete al canal! Saludos, BMWs. Saludos, BMWs.